Un ataque de epilepsia o convulsión es una emergencia que requiere que estés preparado si le ocurre a alguien de tu entorno. Estos ataques se producen por una serie de cambios en las estructuras del cerebro y pueden afectar a los movimientos y al comportamiento. Ante un ataque con movimientos incontrolados, la persona por lo general caerá al suelo y perderá el conocimiento. La forma de actuar variará ligeramente ante una persona con epilepsia diagnosticada o si se trata de su primer ataque. Un bebé también puede convulsionar y se suele asociar a una fiebre alta. Ante un primer ataque de epilepsia o convulsión sigue estos consejos. Permanece al lado de la persona mientras avisas al 112. Trata de estar calmado. Es una situación que te puede generar mucha angustia, pero suele durar pocos minutos y ayudarás mucho más si permaneces tranquilo. Protégele para que no se haga daño con los movimientos. Si está en el suelo, la dé a su cabeza y coloca una almohada debajo de ella para evitar que se golpee contra el suelo. Afloja cualquier prenda de vestir que esté ajustada, especialmente en el cuello. No intentes meter nada dentro de la boca ni trates de abrir la boca a la fuerza. Te puedes hacer daño y le puedes dañar también a él. No intentes frenar los movimientos del cuerpo durante la convulsión. Una vez se hayan detenido los movimientos, manténa a la persona de lado hasta que se recupere totalmente. No le des nada de comer ni de beber hasta que no se haya recuperado por completo. Si la convulsión la presenta una persona que ya ha tenido otras crisis o está diagnosticado de epilepsia, no será necesario avisar a los servicios de emergencias, a no ser que la crisis dure más de cinco minutos o que suceda una segunda crisis al poco tiempo de haber pasado la primera. ¡Gracias!